Había desde su base operacional de Santander, cuadragésimo cuarto turno, esta interesantísima segunda guerra mundial en el Strategic Command. Estamos luchando por todo el mundo contra las fuerzas del eje y estamos en enero de 1943. Veremos porque en Rusia yo creo que tenemos cercados allí en el sur de Rusia un montón de unidades enemigas. Antes vamos a colocarlo, un nuevo portaaviones para los norteamericanos que va a hacer falta en la costa oeste. Tenemos a Vandercliffe, este es también para la costa oeste, pues saldrá para apoyar los desembarcos. Un carro de los marines, que también se viene por aquí porque es un carro de los marines. Muy bien, pues ahí los tenemos. Empezamos con nuestros amigos de la India. Veamos, creo que queríamos hacer... Armas de atacante... Ah, no, tenemos estos dos en posición. Y este haciéndose... Vale, entonces yo lo que creo que vamos a hacer aquí con nuestros amigos de la India es comprar algo. Veamos que podemos comprar. ¿Ya cuerpos o paracaidistas? A ver, el paracaidista 3, el cuerpo 4. Vamos a hacernos con un cuerpo. Bien, compramos un cuerpo. ¡Jole! No hay manera de hacer pasar este. ¿Cómo lo haré pasar? ¿Cómo lo haré pasar? Pues nada, me lo voy a llevar y lo voy a traer en barco. No me va a quedar otra que traérmelo en barco. Vale, tú... A tope, con la copia. Muy bien. Vamos a ver, vamos a traer aquí a las fuerzas australianas. Primero a Blamey. Y ahora a este cuerpo australiano. Bueno, ahí estamos. Situándonos con poderío y con fuerza en esa posición. Bueno, vamos a abrir un poco aquí a nuestro buen submarino que vaya cogiendo posición. Vamos a concentrar a la flota británica también. Poco a poco. Para que salga a la batalla en breve. Para ver si traemos a la batalla al enemigo. Y este ejército tiene que ir cruzando. Bien. Este. Aviones avanzados nivel 2. Este está. Este por aquí. Venga. Bueno. Vale. Pues a por este. Por primera vez somos nosotros los que pasamos a la ofensiva a herida. Bueno, le damos un poquito que pensar a las fuerzas aéreas japonesas. Al menos les damos algo que pensar. Bueno. Muy bien. Esto da bien. Este tipo no necesite hacer nada. Tampoco necesitas hacer nada. Muy bien. Vale. Con lo que casi que podemos mover todos uno hacia arriba. Y ir colocando para hacer aquí otra fortaleza. Venga. Espera, espera. No sé si llevo. No sé si me llevo con uno y con el otro. Ahí. Perfecto. Así. Estupendo. Venga. Y vuelves aquí. Y vamos a ir llevando. Este ejército lo tengo así en modo muy chungu. Me acabo de dar cuenta de que hay que modernizarlo. Vale. Muy bien. Esta posición hecha. Vamos a bajar aquí abajo. Tenemos aquí este submarino y vamos a ir a por él. Hacemos daño muy poco a poco. Pero vamos a hacer daño. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. El otro anterior. Extraordinaria. Vámonos a seguir con la guerra en China. Vale, vale, vale. No, 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 no. Pum, pum, pum. No, 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 no. No, no, no. Tal vez el modo. Y fijar. Así. Muy bien. Venga, seguimos para arriba. Este. Vale. He recupido su posición aquí. Vale. y todo bien efectuados tu recorte no puedes ponerte a dos al menos por ahora vamos a poner a élite porque hoy a vez en cuando mola tener alguna unidad por ahí que molen venga este va a sufrir un gran ataque ahora hemos salido de sian vale y empezamos a gastar dinero de nuevo en nuestros cazas para tratar poco a poco de renovarlos poquito a poquito vale muy bien este y este hecho seguimos con nuestros amigos de vale tenemos ahí esos sudaneses estos que hay que sacar de aquí es este caza están avanzados vale bien vale bien ahora alguien aquí en género podría ser género para el destino bueno no podemos hacer es por largo alcance pero sí que podemos hacer un transporte aquí veamos un transporte normal veamos ya está avanzada veamos llegas o no llegas Pues hasta aquí Espera, espera Tenemos aquí un submarino muy a mano No me acordaba de él Vamos a darle cañón Ese sí que fue bueno Y ahora con... Pero qué cabrito, que se está yendo Y nos llevamos por delante A ese mal nacido Bueno Transporta anfibio de largo alcance Aquí todavía no podemos Tú tienes que ir hasta aquí A reponerte Muy bien Venga, esto es por aquí Para luchar contra ese Para meterle un poquito de presión al menos Yo creo que este sudanés También se va a ir para allá Ahí tenemos a ese sudanés también Muy bien Avancemos este caza Una de las cobertura aérea ahí Y tú vente para aquí, hijo mío Que te has quedado ahí un poco solo Y siempre me olvido de ti Tenemos dos ejércitos Y a O'Connor Yo creo que estos serán Los que se lancen allí Pero bueno En el siguiente turno En el siguiente turno Bien Tenemos aquí A los Yankees Dispuestos a cruzar el Atlántico Uno Dos Tres Cuatro Muy bien ¿Podemos mejorar estos? No ¿Podemos mejorar aviones? No Pues por ahora no Y esta infantería Tampoco Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Con Estados Unidos Vámonos a la costa Este Venga Este portaaviones de escolta Va a ir acercándose Este submarino Vamos a ir recuperándolo A ver Y vamos a sacar Nuestros primeros Marines de asalto Venga Transport anfibio De largo alcance Muy bien Transport normal Este voy a ir a coger Posiciones aquí En En este sitio A ver Donde está la ciudad Que yo la vea En Honolulu Mejoramos Estos Por ahora Aviones de largo alcance Bueno Y una vez que mejoremos Estos destructores Porque están a nivel 2 Ya están mejorados Vamos a avanzar un poco A nuestra flota En modo caza Vale ¿Dónde están el resto de los propiones? Voy a ir más Y una vez que Tapo Yo chile Abro De acuerdo Muy bien. Estos los bajamos por hora. Sin necesidad todavía de ir. Cubierto. Tenemos este otro por aquí. Por cierto, podemos mejorar. Muy bien. Va mejorándose este tanque de los marines. Vale. Quietos ahí. Muy bien. A la Atlántica. He perdido dos de mis muy queridos destructores. No me motiva mucho eso. Mira tú por donde ha aparecido aquí el Sharnot. ¿Habría puesto uno de mis cruceros a tiro? ¿Sin querer queriendo? Pues me da a mí que sí. Aviones de largo alcance. Aprovechamos para mejorar nuestra flota de aviones. Muy bien. Pues aprovechamos para mejorar esto. Eso significa que habrá que investigar, ¿no? Ya está en ello. Ya está en ello. Muy bien. ¿Qué más podemos investigar? Tecnología de producción. Seguimos ahí con esta función de mejora. Muy bien. Y no vamos a comprar nada con ellos todavía. Pero sí que vamos a mejorar este carro de combo. Vale. Muy bien. Tenemos esto ahí. Tenemos a los americanos en pleno cruce. Cruce de batalla, dicho sea de paso, porque se van a tomar pudeos. Donde ha aparecido el Sharnot. Eso no es una buena noticia. Tal vez haya que bajar aquí y apoyar el desembarco en Italia. Verberemos. Pues vamos a gastar con los useños. Vale. La verdad es que usa esta. Muy bien. Podríamos empezar ya con armas antitanque. Pero vamos a darle el toque definitivo a esta. Y una vez dado el toque definitivo a eso, vamos a comprar. ¿Qué podemos comprar? Pues yo creo que otro ejército. Y a ver si nos deja otro ejército. Vamos a comprar un caza. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer con este caza cuando salga? Voy a enviarlo a China, pero de inmediato. Ah, ya que se va. Bueno, y nos vamos a la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, guerra naval y guerra anfibia no nos interesa. Espionaje, para quien lo quiera. Logística, por ahora no. Tecnología de producción. Podríamos, podríamos. Defensa antiaérea. Ya tenemos la que queremos. Armas de ataque terrestre. No todavía. Anques avanzados. Estamos en ello. Armas antitanque. Le caña. Muy bien. Ese será. Vamos allá. Hemos de recuperar esta unidad. Hemos de recuperar esta unidad. Hemos de recuperar esa unidad. Mientras estas van a empezar a mejorar un poco. En serio, es que no se me explica nada. Ataquemos, ataquemos, ataquemos y ataquemos. Démosle a ellos en qué pensar. Hasta ahora somos nosotros los que hemos tenido que pensar más de la cuenta. Le toca a ellos. Qué demonios. La defensa antiaérea con tanto ataque aéreo que tienen. Por lo menos en nuestros carros vamos a subirla. Tú, al máximo. Cuando te enfrentes a ese, te enfrentes en ventila. Tú, al máximo. Venga, a por este. Ahora sí que te vamos a acercar. Venga. Atacamos ahí. Bajamos aquí. Este, ahí. Venga. Tú, a por él. Venga. Tenemos pérdidas, pero ellos también. Bajamos esta pieza de artillería aquí. Aprovechamos. 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 Genial. Vamos intentando planquear. Seguimos intentando planquear. Lo conseguimos. Y vamos cruzando y atacando. Para dejar cada vez más aisladas a esas tropas. Atacamos. 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 Sin piedad. Sin piedad. Aprovechamos. 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 Ya que no lo podemos mover. Muy bien. Venga. Sin piedad. Que pueda haber piedad. Hacemos más pequeño. No, no voy a atacar, no voy a atacar, por ahora paramos, pero como veis les hemos dado muy duro, muy muy duro, porque estamos en pleno movimiento para acercar a más ejércitos enemigos. Veamos si hay algo que recuperar, no hay ejército, no hay cuerpo que recuperar, pues vamos a traernos otra de carros, porque podemos, bien, podemos traer todo esto. Veamos a ver cómo reaccionan ahora, vale, vale, venga, a este, a este, a este, le vamos a traer eso, a este le vamos a traer esto, y a este. ¿Queda algo? No queda nada de dinero soviético, pero lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien, les estamos deteniendo, les estamos deteniendo, les estamos haciendo muchas, muchas bajas, muchas, muchas bajas, veamos a ver cómo responden. Venga, seguimos con pequeños mordiscos. Venga. Vale. Vaya, por Dios. Aviones avanzados 3 para USA. Vale. Logística. Nivel 4 industrial para China. Un poco más de PPM. Sí, India, defensa antiárea 2. India logística 2. 4,54. Uy, les han pegado fuerte, pero bueno. Bueno. Vale, vale. Bien. Vale. Me gusta lo de 204 en China. Hasta vamos a poder investigar avión avanzado o algo por estilo, a este paso. Vamos a ver. Odio a la aviación enemiga, pero es invierno. Con un poco de suerte no podrán volar. No ha saltado el evento de invierno contra los otros. Qué tíos. Vale. Ahora que me pregunto. ¿Cómo demonios has visto el submarino? Que no me entra en la cabeza, hombre. No me entra en la cabeza como lo he visto, eh. Bueno. Estamos ahí en esta batalla en Coagaleji. Donde hay al menos dos portaaviones enemigos. Trataremos de entrar a por uno. Bueno. Pensando, pensando, ahora supongo que empezarán a mover todas sus flotas aéreas para atacar. Hoy en China odio a sus aviones. A los aviones míos y a los del enemigo. Pero sobre todo a los del enemigo. A fin de cuentas mis pobres cazas hacen lo que pueden. A ver si ahora con la presencia de esos cazas de la India pueden hacer algo más. . O sea, ya sé. Venga, aquí viene. Venga. Panto. Bien. Hay parte de mi territorio que no se puede atacar. Bien, bien. Almenos una parte, es la de los... La de los... La China comunista y el norte, queda libre de bombardeos. Y al abajo está defendida por mis cazas. V pinpointasdas, vale, vale. Me tiran tropas. Se ven un poco con el agua al cuello. Se ven un poquito con el agua al cuello aquí, mis amigos alemanes. Tratan de detener ese intento de flanqueo, pero todavía tengo unidades para seguir flanqueando. No muchas, pero alguna me queda. Veamos, veamos. ¿Por qué faltan los bombardeos japoneses? Bueno, creo que lo de flanquear se acabó. Acabo de ver una división abrazada por ahí. Venga, mis cazas de la India, a ver si podéis hacer algo más. Los dos chinos. Empezamos. Bueno, por lo menos escorvamos. Venga, vamos allá. Venga, por lo menos hay que escorbarles. Ups, acabo de darme cuenta de que esa unidad tiene que estar fatal. Y al decir fatal, quiero decir fatal. Venga, vamos a esa batalla aérea. Ha retirado cazas. ¿A dónde los habrá llevado? ¿A dónde se han llevado todos esos cazas? Bueno, aquí me voy a traer a la Royal Air Force. Y ahora lo pienso hacer, ya no lo dilato más. La Royal Air Force tiene que ir ahí. No queda otra. Tiene que irse allí, a Birmania, a cubrir un poco. Tengo dos cazas, otro en el estrecho. Creo que voy a mandar dos de los que están allí en... ¿Cómo se llama en...? Lo diré. En Inglaterra. En el Reino Unido. Mira, que no han empezado sus movimientos de combate. Uno de los puntos que van a atacar yo creo que va a ser aquí, al sur de Leningrado. Esa unidad está muy mal. Puede que hasta caiga. O se ve una puñetada, ¿eh? Lo cierto es que la unidad enemiga que cogiese su sitio, se iba a encontrar, vamos, atacada por todos. Bueno, ha aparecido un acorazado italiano. Debe ser el Roma. Se sale en un evento que puedes escoger. El Roma o el Aquile Tauro o algo por el estilo, que era el portaaviones que deberían de haber sacado los italianos en la Segunda Guerra Mundial. El Aquile Tauro o Aquile Tauro, si no me acuerdo ahora. Bueno, estos empiezan a sufrir mucho ahí, ¿eh? Pero bueno. Bien por mis sudafricanos que han aguantado ahí. ¡Cuál bravos leones! ¡Bien! El cerco no rompe. Por más que lo intentan. Y parece que los japoneses han encontrado ya el límite en China. ¡Bien! Ha aguantado muy bien. Creí que estaba perdido. ¡Bien! Por esos sudafricanos. Hasta ahí arriba los pobres chinos aguantan. ¡Vaya era mucho pedir, eh! Aún así, esa unidad de carros ligeros no lo está haciendo nada, pero nada mal. Sí, hombre, que vas a conseguir haciendo algo cuando estás cercana. ¡Pero bueno! ¿Cómo ha conseguido eso? ¡Si está acercado! ¡Se ha abierto por el sur! ¡Habierto! ¡Habierto ríazana siempre ante broma, eh! ¡Habierto! ¿Y qué por poco tiempo? Porque pienso, vamos, barrerlo. ¡Bien! Ojo, tienen que estar esas unidades alemanas. Fatal no lo siguiente. Para no conseguir hacer nada. Este ejército que tiene que estar de moral fatal. Tienen que estar estas, pero de pena. De pena. ¿Aquí qué haremos? ¿Retiraremos o seguiremos, seguiremos, seguiremos? ¡Respiran! ¡Piden respiro! ¡Piden respiro! ¿Ha llegado ya la marea a su punto álquido? ¿Ha llegado la marea a su punto álquido? Bueno, ese nos lo podemos bajar con los cruceros. Bueno, bueno, bueno. Se prevé una batalla aérea sobre Cagualegi. Aquí los partisanos griegos haciéndolo un poco la puñeta. Coloqueamos breads. Y se calculan suministros. Tenemos uno de lanzacohetes que se va a la costa del Pacífico y uno de carros que se va a la costa del Atlántico. Y los rusos tienen un cuerpo de ejército, un ejército y a Konev. Muy bien. Pero todo esto ya en el siguiente turno. No os olvidéis de darle al like, que sé que os está gustando. Y suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen los avisos de los próximos vídeos. En esta emocionante Segunda Guerra Mundial, sin más, se despide María desde Cantabria.